Parejo, juegan bien ellos, por algo en clasificado, por algo de un torneo nacional, así que estaremos, intentaremos ir a buscar las tres puntas a las palmas. Bueno, cuando hablaba de las palmas, pensaba que había más diferencias en relación con San Martín, pero quedó demostrado que no es así, San Martín le jugó de igual a igual, e inclusive tuvo algunas opciones importantes para poder desnivelar. Sí, creo que hemos demostrado durante la primera fase que somos cosas serias, que por algo también clasificamos, creo que hemos hecho muy bien las cosas, y bueno, hoy se dio un empate, quizá no pudimos aguantar esa diferencia que hay mucho al principio, pero bueno, hay que seguir trabajando, así que queda la vuelta. Ricky, mucha gente, y te hemos escuchado decir, el trabajo que vienen haciendo, y mucha gente no sabe que ustedes tienen un trabajo particular, tienen una familia, y hace pocos días, en menos de 48 horas, hicieron 1.400 kilómetros y jugaron dos o tres partidos. Sí, más vale, bueno, evidentemente a la liga le importa poco que San Martín lo esté representando, al igual que veo que los otros equipos que están representando la liga en un torneo nacional, porque nos ponen ahí nomás jugar otro partido, pero bueno, las cosas se han dado así, el reglamento está hecho así, y bueno, hay que trabajar para eso ahora. Ricky, ¿y cómo están físicamente? Porque el trajín es inmenso. Eguro, esperemos que no nos pase factura, hay algunos chicos que han estado lesionados, así que bueno, seguiremos trabajando, esto es largo, vamos a seguir luchando el campeonato, que es lo que queda también.